Dromedarios y camellos, camellos y dromedarios. Todo el mundo conoce cuál es la principal diferencia entre estos dos animales, el número de jorobas. El dromedario solo tiene una y el camello tiene dos. Pero vamos a adentrarnos un poco más en este campo. ¿Realmente estos dos animales son tan parecidos como parecen ser? ¿O hay más diferencias? ¿Hay diferencias en el origen o en el pelaje? ¿O en el tamaño o en el comportamiento? ¿Cuáles son todas las diferencias que hay entre un dromedario y un camello? Si queréis conocer la respuesta a esta pregunta, acompañadme en este artículo en la página web de Muy Interesante.